Bienvenidos a la oficina de un nuevo video podcast. Y hoy volvemos con una serie que a mí me ha gustado mucho hacerla. Sí, Telo Diego en Sergio. ¡SERGIO! Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Pero ¿esto qué es? Los desvaríos del mundo del motor. Pues muy bien. Fíjate tú. Estupendo, vale. Ahora, ¿y cuál es el tema del Telo Diego en Sergio de hoy? ¡Barbie y sus coches! Sí, sí. Parece que me esté riendo a tu cara. Pero Barbie sabe de coches. Que sí, que te lo digo así tal cual. Barbie tiene coches que son una compra muy inteligente. A ver, no me vas a decir que un Fiat 500 es una patata. Porque para ir por ciudad, un Fiat 500 es algo mejor que hay. O sea, lo más esperpento que tiene el Fiat 500 es Barbie rosa. Pero que eso no tiene casi todos los coches. Dime, es un Fiat 500. Además es que es adorable. Igual que la muñeca. Y que lleva prácticamente toda la vida con el Fiat 500. También el Volkswagen Beetle. Bueno, más bien el New Beetle, que eso no... tal. Pero, sí, que son buenos coches. En la vida real son buenos coches. Fíjate tú. Entonces, a ver, a ver, que lo que menos me gusta de Barbie es que los coches sean rosa. Pero que el coche, el coche va bien. Es práctico, más o menos. Pero es un buen coche. Es un buen imagen. También, a ver, y también, y andamos a las ramas más deportivas. Tenemos el coche deportivo genérico de Barbie, que eso no existe. Y ahora, la nuevo coche con la Barbie tiene un Corvette. Un Corvette C1. Un Corvette C1. Que es un coche deportivo de colección. Pero, claro, es que ahora la Barbie es ecologista. Y lo tiene que hacer una lavadora. Perdón, un coche eléctrico. Pero, ¿qué tanto? ¿Qué es un coche eléctrico? Es un Corvette. Es un Corvette. O sea, es un Chevrolet Corvette. Es un Chevrolet Corvette original. Original. Vale, con todo rosa. Pero es un Corvette. O sea, si fuese gasolina, tendríamos un coche de Barbie con un V8. Para disfrutar todos los domingos. El Corvette es una pieza de colección. O sea, ahí he dicho otra cosa que no me gusta mucho. Que es que sea eléctrico, un clásico como este. Pero, ¿qué me va a decir tú? ¿Qué cosas malas tiene un Corvette? ¿Qué tiene mal un Corvette? Que alguien me lo diga. Que alguien me lo diga. También hay que decir que lo más perfecto que han hecho toda la historia, pues fue el señor 92, 2023, con el Maserati y Grekali. Pero eso fue una edición especial. No hay ningún juguete de Maserati y Grekali, al menos. Quiero conocer. Y ahora, a la nueva película, que es el novio de la Barbie, pues también se quiere sumar a esto del motor, ¿no? Quiere aparentar Ken Block, KB43. Pero sería más Ken Block, un partido de izquierdas y ultracatalanista que teníamos en la comunidad valenciana. He dicho, voy ecologista. O sea, sería Ken Block. ¿Se puede callar el señor Kajain? Por favor. Belén. Ya te digo que no, porque da broma que... Porque te arrastro. Te arrastro. Bueno, pues eso. ¿Qué? El novio de la Barbie ahora está con un hammer. Y además, como son ecologistas, un hammer eléctrico. Pero ¿cómo te vas a unir al mundo del motor con un hammer eléctrico? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Que yo creo que lo haces para ser más sostenible y tal. Pero es que el coche es un picaz que pesa 3 toneladas y media. Tiene unas llantas de 21 pulgadas. Tiene una batería más grande que la que yo tengo en mi casa. Y además, el coche consume un montón. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento? Ser más sostenible. Ser más sostenible. Pero gastas el doble electricidad que, por ejemplo, con un Renault Doe o con un Tesla Model 3. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Por favor? A veces los coches eléctricos no son la construcción. Y menos este. Y menos este. El hammer. Te lo he dicho a tu cara. ¿Qué? Te lo he dicho a tu cara. O sea, que para el próximo coche que te compres, cómpratelo bien. O sea, coge de tu novia el Fiat 500, que ahora lo han hecho microhíbrido, tienes etiqueta ECO y puedes entrar en la zona de bajas emisiones. O sea, a ver, que no te va mucho Fiat 500. Hay más opciones. Por ejemplo, ahora, con etiqueta ECO, pues tienes el compraleón, el más básico. Es el más básico el compraleón. Que tampoco son nada 30.000 euros. Comparado con los 200.000 que te has gastado en el hammer. Pues es prácticamente una décima parte. O sea, y además es un coche que va mucho mejor. Y es más económico que el tanque que tienes tú. O sea, es que yo no te entiendo, yo no te entiendo. ¿Qué? Yo no te entiendo. ¿Qué? A ver, que a Bárbara, pues, bueno, más o menos, ¿no? Porque ellas muy durbanitas. ¿Eh? Pero, pero que macho, con un hammer eléctrico. Además eléctrico. Además eléctrico. Que si fuera el hammer el H1, el original, vale, es grande por fuera, pero pequeño por dentro. Pero es un coche que mola que te cagas. Pero es que el eléctrico, es que el eléctrico, ¿tú lo has visto? ¿Tú lo has visto el hammer eléctrico? Madre mía. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Madre mía. Menudas lavadoras. ¡Qué bien has hablado, hija! ¡Qué guapa que estás, mi vida! Lo voy a dejar aquí, porque esto del novio de la Barbie es un tema que a mí, que a mí personalmente, me toca mucho. Así que ya sabéis, también os digo a los creadores de la película y todas estas historias. Pensad, haced adquisiciones más inteligentes, que parece que no lo sois. Venga, chao.